Vamos a verlo con calma, ¿vale? Para los que no lo hayáis visto, vamos a ver el teaser trailer de la temporada 10. Lo han metido en Twitter. No, en Twitter no, en YouTube. Luego voy a ver si hay más información. Vamos a verlo bien. Ahí está Venture. No vemos ninguna skin por ahí. Venture Forth. No Mercy. O sea, es una Mercy, es literalmente una Mercy, pero vestida de Talon. Que lo habrán hecho esto para el tema de héroes y villanos. Habrán hecho cambios, ¿no? Habrán pillado héroes, o sea, héroes de Talon y los habrán hecho de Overwatch y héroes de Overwatch y los habrán hecho de Talon. Me gusta, ¿eh? Me gusta mucho. Y si a alguien le gusta el lore... Es que mira qué guay, ¿eh? Mira las alas de color rojo. ¡Oh, es que mola mucho, eh! Y tiene pinta de que va a ser la mítica esto, ¿no? O sea, casi seguro que esto va a ser la mítica, ¿verdad, gente? Tiene toda la pinta, tiene toda la pinta de que va a ser la mítica. Muy guay, ¿eh? Había entendido héroes, héroes y villanos. Hostia, eso estaría bien también. No hay ningún héroe español. Bueno, pues ahí está la mítica, gente. Ahí está la mítica. Y creo que no han puesto nada más. A ver, vamos a meternos en el Twitter de Overwatch para ver si vemos alguna cosa. Vale. Chicos, esta es la skin de Mercy, que supone que va a ser... Tiene toda la pinta. O sea, Talon Mercy. Se supone que va a ser la mítica. No se sabemos... O sea, a lo mejor no es la mítica, ¿eh? A lo mejor simplemente es una skin más, pero tiene pintaza de mítica, ¿eh? Por el tema de la iluminación, los ojos... O es una legendaria o yo qué sé. Ah, puede no ser mítica, es verdad. Puede no ser mítica. Vale. ¿Qué va a hacer ahora? Se me ha olvidado. Tengo un código que podría tratarse de... Un cheater. La cosa es... Esto me lo ha mandado un chaval en el Discord del canal, que aquí lo tenéis. ¿Vale? Discord. Aquí tenéis el Discord del canal, ¿vale? El Discord del canal, cuando entréis... Si queréis entrar, exclamación Discord, lo tenéis por ahí. Y cuando entréis, pedís los roles, que hay una sección de roles y tal. Hay zona de guías, hay zona donde hablar, hay zona de hablar de otros juegos. Y luego aparece en un vídeo. ¿Por qué? Porque aquí vosotros mandáis cheaters y es posible que reaccione. Y los analice. Porque a lo mejor me mandáis cheaters y no lo son. Así que vamos a analizarlo. Yera. Aquí lo pone, ¿vale? Dice, cheater, redstone y ender dragon. Los dos DPS. ¡Y tal vez el Zen! ¡Hostias! O sea, tres personas cheateando en una bar... Eso me parece raro. Podría ser. Pero me parece raro. Dice, primeros dos minutos pensé que eran buenos hasta que literalmente mataban a todos el 99% headshot cuando era posible. Al ver las replays se quedaban quietos a veces para ajustar cheats, microajustes, sin querer, para matar a otra gente. Y aparte, wallhacks, donde en el segundo punto se ve mejor viendo a la Widow. Bueno, pues pinta interesante, ¿no, gente? ¿Podría ser una stack de cheaters? Es raro. Porque normalmente en una stack, cheaters como tal solamente lleva uno y el resto no llevan, ¿sabes? En plan, normalmente no son tan tontos de ponerse cheaters los tres. Pero bueno, todo puede ser, ¿sabes? Yo he visto de todo. Los cheaters son la gente más estúpida del universo. O sea, primero de todo, ¿por qué te pondrías cheats en un juego competitivo? ¿Qué quieres demostrar? ¿Sabes? Si te haces trucos en el GTA, en el modo historia, pues me parece bien. Coches voladores. Pero ponerte cheats en un juego donde se supone que compites contra otra gente. ¿Qué quieres demostrar, tío? ¿Qué quieres demostrar? Eres un fracasado. Literalmente, eres un fracasado. Bueno, vamos a verlo. Además que es aburrido, ¿sabes? Es que es muy aburrido. Para vender la cuenta. Pero la gente ya... Ya no es tan fácil vender cuentas. La gente también se fía... O sea, no se fía de cuentas con cheats. Vamos allá. O sea, a ver, dice que Redstone, Ender Dragon y el Zenyatta, que no sabemos quién es ahora mismo. Dice que los tres llevan cheats. Vamos a hacer un análisis previo que nos puede dar información. Skin básica. Skin básica. Skin épica. Bueno, poco común básica. Y skin básica. Vale, esto ya no es una cuenta veterana. Mínimo es una smurf. Mínimo es un... Puede ser cualquier cosa. Pero ya no es una cuenta... Yo no diría que es una cuenta veterana. Esto. Esto que hacen aquí, muchos cheaters lo hacen para bajar la precisión de su cuenta. Yo lo digo... Son pequeños indicios que yo pienso antes de analizar un cheater, ¿vale? Esto lo que hacen muchas veces es para bajar la precisión de su cuenta. Y que los datos no sean tan llamativos para Blizzard. Porque si Blizzard de repente ve que un Hanzo de 100 flechas mete 90, es sospechoso. Entonces hace eso, ¿sabes? Vamos a ver al Hanzo un poquito. Como que mucha... Muy sus, ¿eh? O sea... Tío, puede que esté condicionado, ¿vale? Son oros. Puede que esté condicionado. Pero que tarde tanto en disparar y que hagas a micro correcciones al final es raro, ¿vale? Simplemente es raro. Yo me rayaría. Vamos a verlo más. También eso es una cosa que quería decir. Los chetos de Hanzo normalmente no dan headshot. ¡Guau! Pues sí, por la pared también, si quieres, ¿no? A ver, va a ser... Es bastante sus, ¿eh? Sí. O sea, está prediciendo todas las flechas, ¿vale? Van todas las flechas. Todas las flechas, ¿eh? Sí, sí, sí. El Hanzo tiene pinta 90%... Tiene pinta 90% de cheater. Sí, sí, sí. Mira cómo se corrige al final todo el rato. El Hanzo, el disparo. Cómo se corrige al final para dar el tiro, ¿sabes? Ahí, por ejemplo, quería darle al Reaper y le acababa dando al Reinhardt. Nada, se corrige todo el rato el disparo al final. Se corrige todo el rato el disparo al último segundo. Ha tenido precisión perfecta, ¿eh? Todo este tiempo. Vale. Yo creo que no hace falta ver más, ¿eh? Esto está confirmado al 100%. Yo creo que no hay dudas. Cheater confirmado al 100% este tío, ¿eh? Quiero ver al resto. Quiero ver al resto porque ha dicho que tres... ¡Madre mía! Ha dicho que tres llevaban cheats. Tres de ellos. Pues nada, ha confirmado el Hanzo, ¿eh? El Hanzo confirmamos ya. Esos microajustes son falsos, ¿vale? O sea, esos microajustes que hace al final son falsísimos. Vale, vamos a pasar al Zenyatta. El Zenyatta no me lo... Yo no... ¡Ey! Nunca he visto un Zenyatta con cheats. Por favor, que sea el primero. Me encantaría, ¿eh? Aquí no veo nada. No veo ni movimientos raros. No veo ni... No sé. No he visto nada ahí, ¿eh? Buen trance. Aquí yo veo más una Smurf que un cheater. O sea, no veo cheater aquí. Esto es oro, ¿vale? Hablando del rango, esto es oro. Yo aquí no veo nada, ¿eh? Claro, es posible que estuviera en el grupo. Eso sí, ¿eh? Me cuesta ver algo ahí. El Hanzo 100% confirmado, ¿eh? Nah, este tío no lo es. Este tío no lo es, ¿vale? Lo voy a dejar de mirar porque estamos perdiendo el tiempo. Este tío no lo es. Toca la Widowmaker. Skin básica. Otra vez, ¿vale? Ok, buena presentación, ¿eh? Muy buena presentación, la verdad. Vale, la van a matar. Bien, bien hecho. ¿Queréis encontrar una Widowmaker con hacks? Meteos, poneos sombra, gente. Uf. Flicazo a la cabeza. Mira, esto es lo que decía el chaval, que decía, se para a veces en el mapa. Y eso es porque los cheats tienen un menú desplegable. Es como si tocas el NVIDIA Shadowplay, ¿no? Tiene su menú desplegable. Quiere matar al Reaper, le persigue a través de la pared. Eso puede ser wallhacks. Puede ser, pero no... Tampoco lo puedo verificar 100%. La Moira no le dispara. ¿Cómo sabes? Pasé 21 días usando cheats. No te imaginas. No, 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 no. He visto, he visto, he visto cómo funcionan los cheats. Por dentro. Nunca los he usado, nunca he estado en mi PC, nada, en ningún programa de esos. A mí me da mucho miedo, además. Tema de virus, tema de hacks. Dios mío, Jesucristo. De momento... Uf, pobre rico, ¿no? De momento la forma de apuntar es un poco rara, pero todavía no te lo garantizaría al 100%, ¿vale? Aquí tiene walls. A ver. Menos que oro parece, ¿eh? Menos que oro parece, la verdad. Si estaba en oro, es porque el tío... Es que míralo cómo se mueve. Es muy malo, tío. Es ridículo. Uy, el soldier con... Espérate, el otro DPS va soldado. Ahora volvemos a verla a Wido. El otro DPS con soldado debería verse más, ¿no? Los cheats. O no los tendrá configurados. También. ¡Qué raro apunta, tío! Guau, es malísimo, ¿no? O sea, apunta fatal. Con soldado yo creo que no nos lleva. Porque los cheats se configuran héroe a héroe. No te pones aimbot y lo tienes con todos, ¿sabes? O sea, te puedes poner aimbot para un grupo de héroes y cosas así. Guau, pero es muy raro, tío. Es muy raro. Es como un robótico, ¿sabes? Míralo, míralo. Es como si estuviera con una alfombrilla... Con una alfombrilla de agua. Bueno, con el visor no vamos a mirar nada. Diferencia de mal de Hanzo a Soldier, sí. Por eso te digo. Los tendría configurados para Hanzo y ahora con Soldier pues no mete una bala casi, ¿no? O sea, aquí mete un buen tracking, ¿eh? Nada, qué va, qué va. Qué va. Vamos a ver a la Wido, tío. No hemos confirmado a la Wido, ¿eh? También te digo, ponerse Wido en este mapa es de psicópatas, ¿eh? Quien lleve Wido en este mapa, it's a psychopath. Si ha sido llamado con soldado, se confirma que tiene hacks, muy probablemente. Porque con el Hanzo ya he visto que no fallaban ni una flecha. Porque lo tiene configurado con el Hanzo a full. Ok, buena precisión. Recarga porque era importante. Lo matan antes de tiempo. Ah, espera, que le reviven, que le reviven. Espera, que le reviven, que hay acción. Joder. O sea, lo de que después del disparo se le vaya la mira tanto para arriba, es rarísimo, ¿sabes? ¿Otra vez parado? Uf, he hecho temprana carga, madre mía. Aquí no lo ha dado porque se ha metido en Fade, ¿eh? Bastante rarete, ¿eh? No veo nada en plan que digas, guau, que descarado. Pero yo apostaría, yo apostaría que sí que lleva. Yo apostaría que sí que lleva a Inbot. O sea, ha metido todo, ¿eh? Ha metido todas las palas. Mete walls. O sea, aunque el enemigo se mueva lento. Creo que le ha disparado solo, ¿eh? Porque el tío creo que estaba apuntando al soldado. A ver, a ver, a ver, a ver. Creo que le ha disparado solo. Porque creo que estaba apuntando al soldado. Y se le ha cruzado el Reinhardt y el programa le ha disparado. Es posible. Claro, es una Widow en oro, tío. Mira, mira, está apuntando al Soldier. Tiene walls, ¿vale? Tiene walls activos. Y es como que parece que el programa le dispara al Reinhardt, pero ni se da cuenta, ¿sabes? Que está el Reinhardt por ahí. No tiene walls ya, ¿eh? No tiene walls ya. Importante, ya no tiene. Vuelve a parar el... Aquí. Sí, no, no, no. Este es un guarrete. Este es un guarrete. Guau, pues dos cheaters en una partida muy heavy, ¿no? Entre todo lo que había ahí, ¿me estás diciendo que le ha dado al soldado? Otro headshot. Tiraco. Nada, lo pega todo. Y encima, como que fliquea muy raro, ¿no? Después de disparar. Este también es cheater. Este señor también es cheater. Vale, pues... Estos son dos cheaters en oro, gente. El del Hanzo ha sido muy heavy, ¿eh? Al principio. O sea, el del Hanzo, matando literalmente a todo al principio, ha sido bastante, bastante heavy. Nada, este lleva caca. Mira esto. ¡Pah! Insane. Y aquí al Reaper no lo mata porque Dios no quiere, ¿sabes? Bueno, le pega un tiro, luego falla el otro. En fin. Dos cheaters. El otro del support no lo he podido confirmar. Era muy difícil confirmarlo. Pero bueno, ahí estaban. Bueno, nada, el que lo mandó. Que sepa que lo he analizado y que eran cheats. Verificado. Verificado, cheaters. 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 Gracias.